qué son y cómo se usan los capes el día de hoy hablaremos acerca de este tema tan importante que son los capes en mercadotecnia pero cómo se usan los capes o qué son los capes KPI viene de las siglas del inglés Key Performance Indicator o sea indicador clave de actuación es una forma de medir si una acción o un conjunto de iniciativas están efectivamente atendiendo los objetivos propuestos por la organización existen millares de indicadores que pueden ser medidos estamos en una época en la que el flujo de información es inmenso y constante el punto central es saber escoger cuáles son los mejores indicadores para medir un capa y puede ser un número o un porcentaje pero cuál es su importancia hola bienvenidos al canal cool text te invito a que te quedes y veas este vídeo hasta el final para que sepas cómo se usan los capes cuál es su importancia y los tipos que existen así sabrás cuáles son los más convenientes los indicadores clave de rendimiento permiten medir en tiempo real el funcionamiento de las estrategias de negocios marketing o ventas brindando una información valiosa para tomar decisiones estratégicas que permitan a la empresa optimizar sus recursos para alcanzar lo mejor posible los capa y también desempeñan una importante función comunicativa ya que informan a directivos empleados e inversores sobre la evolución de la empresa respecto a los objetivos establecidos para que todos pueden trabajar con una visión y una meta en común por ejemplo si quieres medir cuántas páginas un visitante vio en el blog que creaste para tu empresa durante una visita tendrás un número tres páginas por vista por ejemplo ahora la tasa de rechazo de una página de tu blog en un porcentaje podría ser un 70 por ciento estos son capes los capes son utilizados por diversas ventajas uno permiten obtener información valiosa y útil 2. Medir determinadas variables y resultados a partir de dicha información 3. Analizar la información y efectos de una determinada estrategia así como las tareas que se utilizaron para llevar a cabo la misma 4. Comparar la información y determinar las estrategias y tareas efectivas 5. Tomar las decisiones oportunas Ahora, ¿qué características debe de tener un KPI? Para que un KPI funcione como debe, éste debe de cumplir con las siguientes características 1. Alcanzable Los objetivos planteados deben de ser realistas 2. Medible Aunque suene obvio, un KPI debe de poder medirse 3. Relevante No te llenes de datos Selecciona solo los más importantes 4. Periódico El indicador tiene que ser analizable y periódicamente visible 5. Exacto Elige solo la parte más precisa de toda la información recabada Esto es importante para tus KPIs Ahora, hablemos de los tipos de KPI Cada negocio o proyecto requiere unos KPIs específicos Según el tipo de empresa y del sector de actividad Existe una serie de mediciones concretas que facilitan la obtención de ciertas ventajas competitivas 1. KPI de ventas Están dirigidos a convertir en ventas y facturar un servicio o producto específico Esta medición puede estar formada por unos 30 indicadores encargados de monitorizar las ventas Algunos ejemplos La satisfacción del cliente El compromiso y la motivación del equipo comercial Niveles de facturación Número de vistas cerradas Entre otras 2. KPI de redes sociales Resultan de gran valor cuando se quieren conocer el impacto pagado u orgánico de las publicaciones en las redes sociales Así como la participación y la influencia que tienen en el retorno de la inversión Un parámetro que ayuda a reconocer el rendimiento y lo que aportan estos canales al desarrollo de la empresa es muy importante Te voy a dar algunos ejemplos Número de seguidores Alcance de mi campaña de marketing Engagement O el nivel de compromiso que tiene el cliente con mi marca 3. KPI retail Ideados para aumentar las ventas y reducir los gastos de comercios textiles y del sector del consumo Son unos ejemplos muy buenos que te quiero dar Número de visitas Horas con mayor tránsito Ventas por visita Ticket promedio Estos son algunos ejemplos de los KPIs de retail 4. KPI de logística Estos son específicos para calcular el rendimiento y el nivel de la optimización de los distintos procesos del negocio Cómo mejorar la calidad, incrementar la productividad, minimizar errores, etc. Son la base sobre la que mejora de forma continua dentro de una organización Algunos ejemplos son rotación de inventario, rotura de stock, plazo de aprovisionamiento, costes de transporte sobre ventas, entre otros 5. KPI de producción Estrechamente relacionados con el anterior y fundamentales para proveer la mejora constante de los procesos de productos de la compañía Estos son los KPIs más importantes para la producción Costes de orden de compra Errores de previsión de demanda Tiempo de inactividad Horas trabajadas en producción 6. KPIs financieros Focalizados en una estrategia de crecimiento Reducción de costes Aumento de beneficios Y optimización de activos Los KPIs de financiamiento son los siguientes Margen de utilidad Retorno de la inversión O ROI Apalancamiento financiero Punto de equilibrio 7. KPIs de marketing digital Ayudan a la medición de rendimiento de las operaciones destinadas a conseguir leads Conversiones en cada campaña Influenciar en el público objetivo Y donde es importante conocer Qué hace cada acción Por eso, cada indicador en el marketing digital debe de ir acompañado de un valor específico Que ayude a escoger los diferentes canales que se tengan disponibles para llegar al cliente Algunos ejemplos de KPI de marketing digital son Tráfico Usuarios recurrentes y nuevos usuarios Tiempo de permanencia Y leads conseguidos 8. KPIs de marketing online para redes sociales Cuando se llevan a cabo estrategias de social media marketing Los objetivos suelen ir encaminados generalmente a la medición del impacto de las acciones Que se llevan a cabo en diferentes redes sociales para la marca De este modo, se puede determinar cuál es la más adecuada En cada caso Qué acciones han tenido una mayor repercusión Puntos de mejora de la estrategia, entre otros Se utiliza principalmente para medir el número de interacciones con las publicaciones Y estos pueden ser número de menciones, número de seguidores, número de comentarios, número de compartidos y número de suscriptores Ahora, ¿cómo utilizar y cómo elegir los KPIs en marketing para más oportunidades de medir nuestra estrategia? Bueno Antes de comenzar a medir, analizar y comparar datos y resultados de estrategias Hay que plantear muy bien qué cuestiones se quieren estudiar Y qué datos hay que obtener para conseguir la información que necesitan Esto es algo imprescindible Si se quieren obtener datos útiles, actuales y reales Por ejemplo, no tiene sentido utilizar un KPI Como la tasa o porcentaje de robot en la web Para medir el volumen de interacciones conseguidas en redes sociales Como es lógico 2. También es necesario definir muy bien los objetivos para poder determinar los KPIs más importantes en cada caso E ir desechando aquellas métricas que, aunque puedan ofrecer algo de información adicional No sirven de manera directa para evaluar si se están logrando los objetivos propuestos o no Y es que un error bastante habitual en un estudio de analítica web a la hora de determinar los resultados Es utilizar todas aquellas métricas que pueden estar relacionadas Provocando de esta forma una gran acumulación de información La cual puede generar problemas de organización Estructuración y comprensión de la misma para una toma de decisiones eficaz 3. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir los KPIs En estrategias de marketing Es que los objetivos planteados deben de ser alcanzables y realistas Para el plazo que se fije Para la consecución de estos De lo contrario No se cumplirán Ni se alcanzarán 4. Una vez elegidos los KPIs Estos deben de ser analizados de forma periódica Es decir, diaria, semanal, mensual y anual Según las necesidades que tenga y el tipo de datos obtenidos 5. Por último, también se debe de considerar la relevancia de la información que se extraiga de los KPIs Ya que puede haber datos irrelevantes que pueden generar pérdidas de tiempo en sus análisis Y desviar la atención de aquellos KPIs y datos que puedan ser realmente de interés ¿Cómo puedes comprobar? Al crear una página web profesional y posteriormente publicarla Se deben de contemplar una serie de objetivos para tener éxito o la misma Claro, claro Internet es un entorno cada vez más competido Por lo que cada vez se torna más importante realizar un análisis de rendimiento de la web Y llevar a cabo las secciones y tomar las decisiones oportunas en función a los datos obtenidos Si quieres obtener muy buenos resultados Por ello, los KPIs para marketing serán de especial utilidad para explorar el entorno y conseguir los objetivos que te propongas En conclusión, las empresas tienen la oportunidad de disponer de determinados datos que les ayuden a mejorar el desarrollo de su plan de negocio Unos datos que han de ser recogidos gracias a diferentes tipos de KPIs que consigan maximizar su rendimiento dependiendo de su actividad y sector Esto ha sido todo por el día de hoy Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas de este contenido Y dime, ¿Has utilizado KPIs alguna vez? ¿Qué tipo de KPIs has empleado? ¿Utilizas algún KPI de marketing online para analizar y medir tus estrategias? Déjamelo saber en los comentarios Y no olvides que gracias a ellos podrías gestionar y desarrollar mejores estrategias de marketing para ti y tu negocio Ahora, antes de irnos, no olvides suscribirte al canal Es gratis y a nosotros nos ayuda a seguir haciendo contenido para ti Y a ti te va a ayudar a que el siguiente video que es realmente importante para ti y para tu negocio Te llegue antes que a cualquier persona Nos vemos en el siguiente video Adiós